UNIDA, Facultad de Educación a Distancia y Semipresencial. Consultorio Metodológico. Pasos de la Investigación Científica. Paso 5. Formulación de la Pregunta de Investigación. En este paso, se debe crear una pregunta de investigación clara y específica que permita abordar el problema delimitado. La pregunta debe ser coherente con el tema de investigación y estar enfocada en aspectos medibles y observables. Ejemplo. Tema. Implementación de institucionalización de sistemas de seguimiento y evaluación de la calidad educativa en la educación superior. Delimitación. El estudio se centrará en la implementación de sistemas de seguimiento y evaluación de la calidad educativa en universidades públicas de Paraguay durante los últimos 5 años. Pregunta de Investigación. ¿Cuáles son las barreras y facilitadores para la implementación efectiva de sistemas de seguimiento y evaluación de la calidad educativa en universidades públicas de Paraguay durante los últimos 5 años? Somos una red de personas pensando en vos. Facultad de Educación a Distancia y Semipresencial.